Hermanos amados, es bien sabido y claro de que como seres humanos somos diferentes, lucimos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, vemos las cosas de una manera diferente, cometemos errores por causa de ser un ser humano, analizamos las cosas diferente, tenemos diferentes deseos, uno quiere ver el canal 11, al otro le gusta ver el 7, qué sé yo, hasta en las cosas más pequeñas se manifiesta lo que se llama la diversidad, qué es la diversidad y la cantidad de los aspectos en donde somos diferentes uno del otro y esto en realidad está bueno porque, qué sería si fuéramos todos maquinarias, todos iguales, que vemos lo mismo, que pensamos lo mismo, esto es parte de la mano de Dios, Dios lo hizo así, es parte del plan de Dios. Ahora bien, lo que hay que entender es que porque alguien piense diferente, sienta diferente, le guste diferentes cosas o cometa errores, a nadie le da derecho al otro de tratarlo mal. Y acerca del maltrato, se ha hecho una cultura en estos tiempos, del maltrato a los niños, es conocido en el mundo, cómo afecta la vida de un ser humano cuando de niño fue maltratado. Y de hecho, no en mi caso, pero sé que muchos de mis compañeros, sé que muchos de nosotros de niño la han pasado muy mal, sé que muchos de ustedes también de niño la han pasado muy mal, porque los han tratado mal, fue parte del gran problema y del dolor con el cual por ahí cada uno de nosotros hemos llegado a la iglesia. El maltrato hacia las mujeres, hubo un año en que el abuso en realidad del hombre sobre la mujer ya excedió los límites, por eso pasó todo lo que pasó, y por qué no también pobrecito el maltrato a los hombres, porque también existe, o no. No dicen amén, no dicen no. Pero bueno, en realidad se ha hecho, ¿no es cierto?, como una cultura del maltrato y nació una iniciativa en uno de los países de Latinoamérica, una iniciativa que se titula Hagamos un trato por el buen trato, en donde en realidad se busca modificar esta cultura del maltrato. Por eso dice, hagamos un trato para que tengamos un buen trato. La cultura se modifica con educación, siempre. La cultura del maltrato se puede modificar, ¿cómo? Con educación. ¿En qué consiste la educación? En considerar, en contemplar, el respeto que el otro se merece, la igualdad delante de Dios que el otro tiene para conmigo, la dignidad que todo ser humano le tiene que ser asignada por hecho de ser creación de Dios. O sea, hay un fundamento para basarse, para aprender a cambiar la cultura del maltrato, porque en realidad nadie tiene derecho de maltratar a otro porque cometa un error, porque todos lo cometemos, porque piense diferente, porque quiera... A veces en las casas se arman unos líos tremendos, yo les daba un ejemplo de eso, porque por ejemplo, una mujer quiere mirar una cosa y el hombre quiere mirar el partido de fútbol y decir, una pavada. No, una pavada no es, porque se arma un lío espantoso, terminan volando plato, terminan rompiendo cosas. ¿Por qué? Y porque uno u otro se cree con el derecho de tratar a la otra persona como si fuera un trapo de piso, como si fuera cualquier cosa. Y en los tiempos que vivimos, que son tiempos de inmoralidad y de violencia, se instaló la cultura del maltrato, pero siempre a alguien se le prende la lamparita e inspirado, ¿por qué no? También, por Dios, surge con estas iniciativas de hagamos un trato por el buen trato. O sea, la cultura se puede cambiar, la cultura se puede cambiar con educación. Y la educación justamente nos va a llevar a considerar el respeto, el derecho, la igualdad, la dignidad, los errores que el otro pueda cometer como base y un fundamento de la educación que nos va a llevar a cambiar la cultura del maltrato por el buen trato para poder, mediante el buen trato, contemplar los errores, planificar actividades y resolver los problemas. Se trata de todo eso. Modificar la cultura del maltrato por el buen trato justamente porque es con vista a soportarnos con paciencia unos con otros, a planificar actividades y resolver problemas. Pero para esto, primero, hay algo que es la necesidad de ponerse de acuerdo, que es lo que tiene que ver con este pasaje, porque este pasaje no solamente muestra el valor, sino que muestra el poder del acuerdo. Por eso que hay que entender, así se titula el mensaje de hoy, el valor y el poder del acuerdo. El pasaje es claro. Otra vez yo les digo que si ustedes dos se ponen de acuerdo en algo que piden a Dios, Dios se los va a dar. Obviamente está diciendo, si alguien está de acuerdo con Dios y el otro se pone de acuerdo con vos, porque vos estás de acuerdo con Dios, eso desencadena un poder impresionante. ¿Por qué? Porque ahí interviene, como hablaba hermosa la palabra del pastor Cadena, interviene la presencia y la intervención sobrenatural de Dios, porque dice, yo estoy ahí y no es lo mismo que Dios esté a que no esté en la planificación. Pero no digo solamente la planificación de actividades, en tener que soportar los errores de uno de otro, el carácter de uno de otro, el carácter también en el Evangelio se cambia, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay personas que son difíciles de soportar. A mí me ha pasado acá, que me han dicho, pastor, si no fuera por usted que está acá, el fulano le hubiese ya aplicado un puñete. Y yo siempre tratando de poner paz, decir, bueno, ¿sabés qué pasa? Tener paciencia porque yo vengo observando todo, los conozco, sé que no tienen mala intención, no son malos, no tienen mala entraña, pero tienen problemas de carácter. ¿Cómo por ahí tenés vos? ¿Cómo tiene otro? Pero tenemos que aprender justamente, entender nosotros, más que nadie, lo que significa la cultura del buen trato. Si no estás de acuerdo con algo, los chicos que ensayan una alabanza, no estás de acuerdo con una alabanza, yo peleo por eso, le digo, o sea, yo los voy a ayudar si cometen un error, les voy a tender la mano. La disciplina es obra de Dios, Dios se va a encargar. Pero lo que no tenemos por qué tolerar es la falta de respeto, es la cultura del maltrato instalada en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay quienes vienen de afuera con la cultura mundana de afuera del maltrato y la quieren introducir en la iglesia. Y a veces pasa entre ministros, entre hermanos, en los grupos, entre las chicas, en el coro, y eso nosotros, yo no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué tolerar eso. Porque justamente este es el lugar principal en donde se modifica totalmente la cultura humana por la cultura espiritual, por la vida del reino de Dios, a donde nosotros fuimos introducidos. Pero lo que necesitamos entender primero, antes de que hagamos un trato por el buen trato, necesitamos entender primero que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué es ponerse de acuerdo? ¿Te interesa? ¿Querés? Eso principalmente, ¿dónde arranca? Y en la familia. ¿Cuántos problemas hay que resolver en la familia? Pero no solamente problemas. ¿Cuántas cosas hay que contemplar? Errores. ¿Cuántas cosas hay que planificar? Buenas y malas. ¿Cuántos problemas hay que resolver? De toda índole. Pero si no se ponen de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿cómo lo van a hacer? Se transforma el hogar en un infierno. ¿Por qué? Y porque no hay acuerdo entre las partes. Uno tira para un lado y otro tira por el otro. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad? En primero, en ponerse de acuerdo. Y este pasaje muestra, no solamente el valor, sino el poder del acuerdo, porque si alguien se pone de acuerdo con Dios y el otro se pone de acuerdo con este porque está de acuerdo con Dios, ahí interviene Dios y ¿qué es lo que no se puede resolver? ¿Cuál es el sueño que no se pueda alcanzar? En cualquier cosa que piden muestra que el Señor ahí va a estar presente con su intervención sobrenatural en lo que queremos planificar. Nos va a confirmar si sí o si no, si es bueno o si es malo, si nos conviene o no nos conviene. Es tremenda la intervención, por eso es que tomamos este pasaje. El tremendo poder del acuerdo porque hace que la presencia de Dios se instale en nosotros dos que nos pusimos de acuerdo. ¿Amén? No estar de acuerdo es el problema más grande que nos va a llevar a no poder resolver el resto de los problemas que se nos presentan en forma cotidiana. Por eso, ¿cuántos sufren los chicos? Me decían unos chicos, hermanos grandes, que recuerdan de niño cómo la pasaban mal, que el hombre le pegaba a la madre, que se peleaban y los chicos sufrían cualquier cantidad por eso, por la cultura del maltrato. ¿Hay quienes la pasaron? La pasaron muy mal con eso. Por eso que es muy importante poder entender porque al no estar de acuerdo, al no estar de acuerdo, se transforma, el desacuerdo se transforma en el problema más grande. Porque, ¿qué tema podemos abordar si no estamos de acuerdo? Si pensás diferente, si ves diferente, si mirás diferente, si sentís diferente, pero tenemos que resolver una misma cosa y si no nos ponemos de acuerdo no hay forma de poder resolverla. Se transforma el desacuerdo en el problema más grande. Pero qué tremendo cuando nos ponemos de acuerdo. Los problemas se hacen chicos. ¿Por qué? Porque como decía Cadena ayer, no le mostramos a Dios el problema, sino que le mostramos al problema de nuestro Dios que está con nosotros. Ahí es donde las cosas cambian. Amós capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La misma palabra de Dios lo dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 3, verso 3. No, ¿pero cómo y si andan? No, no andan, no andan. Están juntos. ¿Pero y cómo se llevan? A los palos se llevan. Porque están juntos, pero no andan juntos. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo que está queriendo decir es, ¿van a poder resolver los problemas que se les presentan si no están de acuerdo? No. ¿Van a poder llevar adelante los desafíos que les presenta a la vida si no están de acuerdo? No. No. Pero sin embargo vemos que el fulano vive con la fulana, pero porque están juntos, pero no andan juntos. Uno anda por un lado y otro anda por el otro. ¿Y cuál es el desarrollo? Una de las cosas más importantes, el ambiente propicio que necesitamos para la educación de los hijos. ¿Qué pasa cuando hay desacuerdo? Porque uno tiene influencia sobre el hijo y la otra parte también. Nadie tiene más influencia sobre los hijos que los padres. Y el desacuerdo, no saben el daño tremendo que producen los chicos que están observando, que están mirando, que lo miran siempre al padre, a la madre como el modelo. El padre siempre es el ídolo. La madre, bueno, ya sabemos, es una cuestión de entraña. La madre es la madre. Cualquiera que se meta con cualquiera, pero con la vieja no se mete nadie. Eso es una cosa de entraña. Pero el padre, ¿no es cierto? Uno siempre lo mira como el modelo, como el ídolo, como el gran hombre. Y cuando hay ese tipo de desacuerdo, los chicos son chicos pero no son tontos. Les afecta cualquier cantidad la educación de los hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si vamos a tener hijos o si tenemos hijos, primero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Y para generar el ambiente propicio que los chicos necesitan para que tengan una educación correcta. ¿Para qué? Por lo menos para que no les pase lo que te pasó a vos o me pasó a mí. Es tremendamente importante primero ponernos de acuerdo en el curso de conducta, en las cosas que va a hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Mire, vamos al principio. Vamos al principio. Dios ordena toda la creación y crea al hombre y lo primero que hace saca del hombre a la mujer y la trae cara a cara con el hombre. Ahora, ¿para qué la trae cara a cara con el hombre a la mujer? Para que la mujer actúe como ayuda idónea. Idónea habla de alguien útil, no de inútil. Para que actúe como ayuda idónea. ¿En qué? En el gobierno y administración de el matrimonio, la familia, la sociedad, estos son los hijos, y en el gobierno y administración de la tierra y de los recursos de la tierra. Es mucho. Y cada una de esas cosas envuelve un montón de otras. El matrimonio habla de la relación personal, la familia habla del ambiente propicio para los hijos, la sociedad es lo que Dios está esperando para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? El gobierno y la administración de la tierra. O sea, cada una de esas cosas envuelve un montón de otras. Eso es lo que el hombre tenía que hacer. Tenía a su cargo el hombre y la mujer en igualdad de condición delante de Dios, tenían a su cargo el gobierno y la administración del matrimonio, la familia y la sociedad que es lo que Dios espera. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual lo puso en la tierra. ¿Cuál es el propósito? El gobierno y la administración de la tierra y de los recursos de la tierra. Entonces, antes de esto, ¿qué hace? Antes de todo, antes de cumplir la misión, antes de que gobierne y administre nada, trae al hombre delante de la mujer y las pone cara a cara. ¿Qué significa cara a cara? Como ayuda idónea. Que primero se tienen que poner de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo? Y en que estamos cara a cara, sin mentiras ni engaño con la verdad en la misión que Dios nos ha encomendado. Perfecto, dice la mujer, yo te voy a hacer ayuda idónea de esto. Sin mentira ni engaño con la verdad para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, que es el gobierno y administración del matrimonio, la familia, la sociedad y el gobierno y los recursos de la tierra. Ahora, ¿qué significa idónea? Ayuda idónea a la mujer, ¿qué significa? Significa que le va a decir al hombre con vos hicimos un trato. ¿Cuál es el trato? El trato es la verdad o nada. Eso es ayuda idónea. La mujer como ayuda idónea tiene a cargo esa tarea. ¿En qué quedamos? Tenemos que gobernar, administrar, tomar decenas de decisiones, pero es solamente, exclusivamente en el uso de la verdad. Y ahí tanto el hombre como la mujer tienen que cumplir lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, no se dejen mover de su modo de pensar. Si de acá yo no me muevo. O sea, es como Dios dice o no es nada. Se presentó un problema, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No, a mí con la palabra de Dios no me venga, dice el hombre. Ahí se planta la mujer. No, yo si tengo que actuar como ayuda idónea, acá es, vamos primero a ver qué es lo que dice Dios y no consultamos al pastor, a ver qué es lo que dice Dios acerca de esto. Y lo que diga la palabra de Dios es, y de ahí no me muevo. Ahora, vos te mueves, querés esto, querés lo otro, no te importa de las cosas de Dios, perfecto, no sos un títeres, no voy a ganar tu vida, pero yo, a mí, no me vas a mover de mi forma de pensar porque estoy convencido que lo que estoy pensando es lo que dice la verdad de Dios. Y fuimos llamados. Gloria a Dios. Fuimos llamados, fuimos llamados, fuimos llamados y lo sabés para estar firme en la verdad de Dios. Eso es actuar con mucha ayuda idónea. Tanto el hombre como la mujer porque puede ser al revés. A mí no me vengas con la iglesia ni con la palabra de Dios. Perfecto, si no querés no te vengo, Dios no te va a correr, por favor, obedece, toma mi palabra. Hacé lo que quieras, hacé lo que más justo y más recto te parezca, pero yo de lo que pienso, que sé que es lo que Dios dice, no me voy a mover. Así dice el apóstol Pablo. No se dejen mover fácilmente de un modo de pensar. ¿Por qué? Porque hemos decidido pensar así y es mi decisión y no puede intervenir nadie en mi decisión porque no somos títeres, somos personas con libre albedrío que hemos elegido estar firme en la verdad de Dios y no movernos de ahí. Por eso decíamos, dice este verso, ¿cuánto valor tiene ponerse de acuerdo en algo para hacer algo? ¿Cuánto valor y cuánto poder? Cuando uno de los dos se planta y si no sabe, dice, bueno, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué está la palabra de Dios? ¿Para qué está el pastor? Es para guiarnos. Vamos a ver qué dice Dios, vamos a ver qué dice el Señor. Y lo que diga, o sea, vos podés pensar esto y yo puedo pensar esto otro. Ahora, si Dios dice otra cosa, no nos importa lo que vos pensás y lo que yo pienso, nos importa a los dos la opinión honorable de Dios y punto. ¿Estamos? Estamos. Ahí están de acuerdo. Ahí se mete Dios en el asunto y dígame, ¿qué es lo que no pueda resolver? Por ejemplo, el problema, uno de los problemas, decíamos recién, la educación de los hijos. Pero no se puede tener hijos sin educar. No estamos acá simplemente para tener relaciones sexuales que alguien quede embarazada y después largarlo al pibe por la calle. No es un animal. No es un animal, es un ser humano y como ser humano necesita estar desde que sale del vientre de la madre hasta que llegue prácticamente casi a los 20 años pasando la primaria, el jardín, la primaria, la secundaria y hoy como está la cosa hasta la universidad no para. Y hay que mirar un montón de cosas. Ahora póngale, por ahí agarra y dice el padre, uno dice, pero tiene que estudiar y el otro dice, ¿para qué va a estudiar? Si cuanto más estudia más salames se ponen. Y el pibito mira. ¿Y para dónde agarra? ¿La está mirando a los chicos o a las chicas? 12 años, 13, 14 años, 15, las chicas ya se, o sea, es inherente a una chica, se quieren poner lindas. Entonces por ahí la madre ve que se le está escapando el peso, o sea, no se está cuidando y es chica, no toma decisiones. Come chatarra y basura y come y está entrando en un estado de obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí la madre se planta y dice, escúchame, tenés que cuidarte, no te abandones, no te abandones, te tenés que cuidar. Y aparece el padre y dice, ah, dejala que coma. ¿Y el chico qué hace? Tenés que estudiar, ¿para qué va a estudiar? Si cuanto más estudias más tontos se ponen. Tenés que cuidarte, comer no es matar el hambre, comer es alimentarse. No tenés que hacer dieta, tenés que cambiar el hábito de la comida, o sea, no te abandones. ¿Por qué? Porque cuatro, cinco, seis kilos lo bajás, pero cuando se te escapan veinte, treinta, cuarenta, se torna irreversible, ¡pará! Y el otro le dice, dejá lo que coma, o le trae chatarra, tomá, come, come. ¿Por qué? Para hacer la guerra al padre o a la madre que dijo otra cosa. O sea, no están de acuerdo. Ahora, ¿eso qué genera en el chico? Confusión. ¿Y dónde nace la confusión del niño? En el seno de su hogar. Porque mira al padre que dice una cosa, mira a la madre que dice otra, ¿y para dónde agarra? Y los ojos de Dios atentos, mirando. No va a intervenir. ¿Por qué? Porque posiblemente, por ahí, uno está diciendo algo que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Y el otro está diciendo algo que tampoco tiene nada que ver con la verdad de Dios. ¿Qué intervención de Dios va a haber? Si a los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Lo entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es la mente reprobada? La humana, la nuestra. No te va a obligar. Ey, che, fíjate lo que yo digo. No, no te va a obligar. Ahora, ¿quién aprueba tener en cuenta a Dios? Sencillo en la práctica. Mirá, ¿por qué no consultamos y vamos a ver? Porque en la palabra de Dios están abordados todos los temas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Dios y Dios está mirando que hay alguien que le está teniendo en cuenta. Dice, los que no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y lógico, si Dios no interviene, te guía la mente humana y ¿dónde te va a llevar? ¿Amén? Ahora bien, nosotros dijimos, veníamos hablando que la mente es el timón del barco. Ahora, la mente es el timón del barco porque nos mete dirección a la vida. Nos lleva a tomar decisiones que nos van a marcar un destino. El destino no es obra de la casualidad, el destino es la suma de las decisiones que tomamos. La mente es el timón del barco. Preguntamos, ¿cuál mente? Tenemos dos. Una mente carnal que la tengo yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y una mente espiritual que también la tengo yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos. Porque una de las características del cristiano es su doble naturaleza. Cosa que no pasa en la persona que no tiene a Cristo que murió y nació de nuevo. Eso solamente, eso es característico del cristiano. No es característico del ser humano. El ser humano tiene una sola cabeza. Pero el cristiano tiene una doble naturaleza. Una que Dios dijo que murió y otra que Dios dice que vive. Entonces, la mente es el timón del barco. El tema es que tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo el tremendo valor y el poder del acuerdo. Pero para que nos pongamos de acuerdo, primero me tengo que poner de acuerdo yo. Si me guía la mente carnal o me guía la sabiduría de Dios. Si me guía la mente de Cristo. Si yo no me pongo de acuerdo conmigo, no puedo estar de acuerdo con vos para llegar a un acuerdo en esto otro. Primero tengo que estar de acuerdo conmigo para estar de acuerdo con vos para llegar a un acuerdo en esto que queremos resolver. ¿Me va a guiar la mente carnal o me va a guiar la mente espiritual? Colosenses. Capítulo 2, verso 18, dice, nadie los prive afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto y dice, escuche, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y esa la tenemos todos. ¿Quién de lo que está acá no tiene una mente carnal? Dios dijo que murió todo lo que quiera, todo lo que quiera, es verdad. Pero ¿Quién de lo que está acá no tiene una mente carnal? Y dice, mire lo que dice, pero mire lo que dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que el que lo está dirigiendo a la mente carnal, ¿cómo lo convencés? dice vanamente, o sea, estúpidamente, vanamente hinchado. ¿Hinchado qué significa? Que se pone derecho como palmera y habla como que de ahí no se va a mover. ¿Y cómo llegas a un acuerdo con una persona así? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo lo vas a llevar a la verdad de Dios si la palabra de Dios no haya cabida en él? Está gobernado por la mentira y el engaño. La mente carnal está gobernada por la mentira y el engaño. Y encima dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por qué? ¿Y por qué alguien dijo que hay que adorar a los ángeles, hay que adorar? Pero no, o sea, que nadie te prive de perder tiempo en hacer que ¿quién te dijo eso? Y no, porque lo dijo. ¿Y qué tiene que ver? Que porque lo diga es y no porque si lo digo yo es lo mismo que lo diga el enviado de Dios. No, no es lo mismo. Pero él dice que es lo mismo. ¿Por qué? Y porque está vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo con alguien que está hinchado, inflado, soberbio, agrandado, dirigido por su propia mente carnal en donde es lo que él piensa y no le cabe una sola palabra de lo que otro diga? Ni la de Dios. En la misma carta en el capítulo 1 verso 21 dice vosotros, ustedes también en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos en la mente. Alguien que es enemigo de Dios en la mente y hay un montón. ¿Quién? Y el que está en la carne es enemigo de Dios. alguien que tiene una mente una mente enemiga de Dios ¿cómo le vas a decir vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este asunto? Te va a sacar carpiendo te va a revolear con una hojota te va a tirar con una sandalia ¿qué le importa? Porque le podés hablar de cualquier cosa que no le guste pero no le hable de Dios porque su mente es enemiga de la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que saber que humanamente todos tenemos esa mente humana que Dios dijo que murió y tenemos que plantarnos firme en la fe que no podemos usar la mente de un muerto tenemos que usar la mente de un vivo. ¿Quién es el único para Dios que está vivo? Cristo que resucitó de los muertos porque para Dios para Dios cuando Cristo murió todos los seres humanos murieron. Gloria a Dios o porque se cree que Jesús dijo dejá que los muertos entierran a los muertos y cómo muertos si están caminando por ahí viven lejos de Dios o sea una persona que vive lejos de Dios está muerta porque el hombre es la presión máxima de la creación de Dios y si le da vuelta la espalda a Dios y no vuelve a su creador para encontrar el propósito por el cual está en el escenario de esta tierra no ve que no sabe de dónde viene ni qué hace ni dónde va ahí ya te das cuenta vanamente hinchado por su propia mente carnal enemigo en la mente y cómo vas a llegar a un acuerdo con una mente corrompida como dice la palabra de Dios una mente corrompida una mente entenebrecida una mente vana una mente enemiga y hablamos de la mente ¿por qué? y porque la mente es lo que maneja la personalidad ¿por qué es así? porque piensa así porque somos lo que pensamos la mente le pone es el timón del barco la mente nos lleva a tomar las decisiones y las determinaciones que nos llevan a un destino por eso que es tan importante entender esto por eso que es tan importante entender esto tenemos que conocer la mente humana y tenemos que ser sabios no ignorantes yo tengo una mente humana pero no me puede dirigir me va a llevar al tacho me va a llevar a lo más profundo pero por el contrario si a mí me guía la sabiduría de Dios me va a llevar a la expresión más alta de una gloriosa vida que en Cristo nosotros podemos tener pero es mi elección ¿por qué hablamos esto? para que cada día estemos más capacitados para tomar la mejor decisión ¿por qué? y porque sabemos perfectamente bien lo que es esto y lo que es esto otro y tenés duda en tu decisión ni la más mínima porque sé perfectamente bien porque el que no descubrió todavía el caudal inagotable de maldad que hay en la naturaleza humana el que no descubrió todavía que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica el que no descubrió todavía en la porquería que se transformó el ser humano no va a amar nunca no va a necesitar nunca salvación ni va a amar nunca la vida nueva que Dios le dio ¿para qué quiere una vida nueva si la que tiene buena? por eso es importante hablar esto una mente corrompida entenebrecida una mente vana una mente reprobada no puede dirigir mi vida no va a dirigir mi vida no va a manejar mi personalidad mire mire de aquellos cuya mente carnal maneja su personalidad escuche en la iglesia dice habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural y nos detenemos sin afecto natural ¿qué significa? y usted lo ve a los chicos todo el día en la calle todo el día en la calle y los padres ni siquiera saben dónde están chicas de 13, 14 años no, no me quedo a dormir acá ¿a dónde te quedas a dormir? ¿cómo que te quedas? no ¿cómo una chica de 13, 14, 15 años? ¿cómo que no sabés dónde se quedó? no imposible no puede tomar a los 13, 14 años una decisión tiene que estar bajo tu torio si lo dice la palabra de Dios ahora, ahora, ahora ¿qué pasa? ahora que no te estoy hablando del amor de Dios te estoy hablando del afecto natural que una madre tiene que tener por un hijo pero puede ser que el ser humano se transformó en algo peor que los animales acercate a una paloma que tiene huevo y te pica todos los dedos y te pega con el ala no, se mueve de su cría fíjate cuando está pariendo una cebra y se acerca un león para comerse la cría la cebra pone su vida para que no toque la cría y uno mira a veces en el barrio vos mirá los chicos desde que llegá desde la mañana y sin horario nocturno a la noche dando vuelta por la calle ¿y qué pasó con el afecto? pero no hablemos de amor de Dios el afecto natural ¿por qué no va más al colegio? y no, ¿y por qué no quieres? ¿por qué no lo mandaste al colegio? y no, ¿y por qué no me desperté de dormir? ¿qué mente te está guiando? ¿y vos sabés la mente que te está guiando a dónde te va a llevar? selá significa deténgase un instante y piense en esto seamos sabios seamos sabios sin afecto natural implacable calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tienen apariencia de piedad pero niega mire la personalidad esta personalidad es inherente a quién al que lo está dirigiendo una mente carnal que es enemiga de Dios que es corrompida que no quiere saber nada con lo que tiene que ver con el Señor encima está vanamente hinchado no la mente él está hinchado y cuál es el origen de su hinchazón vana la mente carnal cómo ponerse de acuerdo cómo se pueden poner de acuerdo alguien que lo dirige la mente carnal con una mente carnal en el uso de la verdad de Dios al hombre lo guía la mente carnal a la mujer lo guía la mente carnal ninguno de los dos cómo hace a los dos que los dirigen una mente carnal ponerse de acuerdo en ver a ver qué es lo que Dios dice ahora ahora en cuanto a lo bueno y en cuanto a la verdad de Dios los que son dirigidos y hay muchísimos matrimonios en la iglesia también cuidado en la iglesia también que cuando se enojan o se presenta un problema no recurren a Dios y a ver qué es lo que Dios dice dejan sueltan las riendas que lo maneje la mente carnal a uno y a otro cuando la mente carnal dirige a los dos ninguno de los dos si los dirige la mente carnal van a ir a la verdad nunca se van a poner de acuerdo para algo bueno pero para algo malo sí mire hecho de los apóstoles capítulo 4 verso 26 dice se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo escuche escuche cuando la Biblia dice que se juntaron en uno o sea están de acuerdo pero de una manera impresionante porque se juntaron los príncipes de la tierra con los reyes y consultaron y llegaron a un acuerdo se juntaron en uno o sea vos mirá todos los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron son un montón pero no son un montón son uno solo contra el Señor Jesucristo terrible y después añade porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato escuche Herodes y Poncio Pilato se odiaban y como es que ahora se juntaron en uno Herodes y Poncio Pilato y después dice con los gentiles y el pueblo de Israel los árabes y el pueblo de Israel se juntaron en uno pero todavía hay más que es lo que hay más es que Herodes Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron en uno contra el Señor dirigido seguramente por la mente de Dios otra no hay o es la mente de Dios o es la mente carnal estuvieron en guerra toda la vida pero cuando se trata de ir en contra de Dios se juntaron en uno Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron en uno entonces si hay dos carnales que los guíe la mente carnal ninguno de los dos va a recurrir a la verdad de Dios y nunca van a tener intervención sobrenatural de Dios y después es fácil decir eh ¿a dónde está Dios? para que nos pase esto ¿a dónde se fue Dios? para que nos pase esto otro pensemos con cordura así que puede haber una mente carnal y una mente carnal ninguno de los dos va a recurrir a la verdad de Dios ¿y qué pasa si se junta una mente carnal y una mente espiritual? y se van a pelear se van a pelear porque uno va a querer recurrir a la verdad de Dios y el otro no no va a haber acuerdo ¿y de qué estamos hablando ahora? de que Dios está instruyendo a su pueblo esto es todos ustedes para que entiendan el valor y el poder de ponerse de acuerdo para enfrentar los combates que nos va a presentar este tiempo final peligrosísimo peligrosísimo los hermanos ¿se ponen de acuerdo? el matrimonio ¿se pone de acuerdo? la verdad de Dios ¿se ponen de acuerdo? ahí está Dios los hermanos una iglesia los hermanos ¿se ponen de acuerdo? ahí está Dios y si está Dios que venga quien quiera si está Dios que se aparezca lo que se aparezca si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? pero ¿cuándo Dios está con nosotros? cuando estamos de acuerdo con Él entonces ¿con quién tenés que ponerte de acuerdo? y me pongo de acuerdo con Él me pongo de acuerdo con ella ¿por qué? porque veo que está de acuerdo con Dios y me pongo de acuerdo con aquel que está de acuerdo con Dios y cuando los tres tramos de acuerdo tiembla la tierra tiembla el infierno tiemblan los principados tiembla todo gloria a Dios ahora vamos terminando porque dice ahí en la carta a los colosenses decíamos éramos enemigos en nuestra éramos ¿cómo que éramos? éramos ¿por qué? que ahora tenemos otra mente ¿por qué? primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la instruirá? y escuche 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 a ver quién duda dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? yo qué sé ¿quién la instruirá? supongo que nadie pero nosotros tenemos la mente de Cristo ahí ya no supongo ahí creo o no creo ¿cuántos creen? ahora bien cuando decimos tenemos la mente de Cristo claro es algo tan glorioso tan sublime tan grande que parece que no sé tenemos la mente todo muy lindo decimos que tenemos la mente de Cristo pero bueno ¿y eso cómo es? y no sé la ciencia se pone a estudiar el cerebro y todavía no terminaron de descubrir su complejidad imagínense si lo vamos a poner a estudiar las neuronas que forman espiritual en la mente de Cristo qué sé yo pero vamos por descarte y vamos a la fe nos plantamos firmes sin movernos de la fe ¿cuántos se ponen de acuerdo conmigo? tan poquito vamos de vuelta ¿cuántos se ponen de acuerdo conmigo? sí gloria a Dios ahora cambia ahora se pone distinto nos plantamos firmes en la fe y no nos movemos dice mas nosotros tenemos la mente de Cristo ¿cuántos dicen a ver? sí la tenemos sí pero no la sabés usar esa es harina de otro costal ¿qué tiene que ver? acá estamos creyendo que la tenemos ahora ¿lo complejo es cómo la vamos a usar? no es sencillo ¿cómo que es sencillo? y es más sencillo de lo que te podés llegar a imaginar ¿usar la mente de Cristo? sí es sencillo ¿y cómo es sencillo? la fe en la verdad ¿qué es? sencillo la fe en la verdad ¿qué es? la fe en la verdad me va a llevar a poder juzgar con justo juicio seguro ¿y eso qué es? si esa no es la mente del Señor ¿cuál es? primero por un lado tenemos la mente de Cristo creo Señor después usarla no la compliquemos es sencillo es la fe en la verdad ¿qué es la mente de Cristo? la fe en la verdad si yo me planto firme en la fe y veo a ver qué es lo que dice Dios y no me importa lo que yo pienso y a vos no te importa lo que pensás y a los dos nos importa lo que Dios dice y vamos a hacer lo que Dios dice ¿qué mente me está guiando? no es difícil ahora si yo digo ahora si yo digo no, esto es una cosa muy compleja esto es muy difícil esto tenemos la mente de Cristo pero viste lo que hizo este lo que hizo el otro perfecto dejá que te siga guiando tu mente carnal que te hincha con esos razonamientos ignorantes inaplicables a la verdad de Dios porque la verdad de Dios dice otra cosa firme estable sin moverse en la fe en la verdad estás usando a pleno la mente de Cristo y esa es nuestra lucha y por eso tenemos que trabajar y de hecho de eso nos viene hablando el Señor hace rato de estar firme en la verdad de Dios no solamente que me va a llevar al nivel más alto de la vida que puedo vivir sino que me va a llevar a alcanzar el galardón más grande que es llegar a ser la esposa del Cordero y aparte más al ponerme de acuerdo con alguien que se pone de acuerdo con Dios logro la intervención sobrenatural de Dios y la iniquidad que ahora está viniendo para terminar de sepultar la imagen de la vida el matrimonio y la familia según Dios si dos se ponen de acuerdo en decir Señor quiero manifestar lo que verdaderamente es la vida de Cristo y que el mundo vea que con el matrimonio no te equivocaste y los dos se ponen de acuerdo y Dios está en el medio que iniquidad te va a pasar por encima a ver que iniquidad te va a sepultar cuál el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia muchas cosas cambiaron pero Dios no cambió no se engañe no se engañe por cambiar de pareja cada dos años porque todo el mundo lo hace no se engañe porque Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos Él no cambió el mundo cambió Dios no cambió ni va a cambiar por eso decimos el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia termino con esto estás soltero quedaste viudo querés ponerte de novio querés ponerte de novia seguro cómo no va a querer bueno por qué no te fijás primero qué piensa de Dios la otra parte y sí bueno pero ya tengo 27 años tengo 30 años el galán no aparece la paloma no viene no sé por dónde anda volando y entonces agarrás cualquier cosa porque alguien una persona del mundo es cualquier cosa no, no es cualquier cosa es un ser humano pero pero qué acuerdo tiene Cristo con Belial ninguno no hay acuerdo entre Cristo con Belial qué acuerdo hay entre un creyente y un incrédulo no hay no hay ni va a haber no y vos te estás buscando un incrédulo sí y qué acuerdo vas a tener cómo va a ser tu vida ahora le puedes decir a tu pastor a tu mamá busca uno para ponerte un amigo del cole alguien que vos considere que te inspire confianza que si no este es cristiano esta es cristiana de verdad qué necesitas no me ayudás a que los dos nos pongamos de acuerdo para orar porque quiero encontrar un novio cristiano quiero encontrar una novia cristiana y dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que piden porque no están pidiendo para deleite está pidiendo con vistas o sea no está mirando hoy está mirando en perspectiva que si se mete con un siervo de Dios o se mete con una sierva de Dios la cosa va a andar bien entonces como necesita alguien para ponerse de acuerdo siempre alguien está para que te ayude y te dé una mano nos podemos poner de acuerdo para orar por algo qué es lo que querés esto quiero y cómo Dios no lo va a hacer si dice a donde dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidan se pusieron de acuerdo conmigo si ustedes están de acuerdo los dos si yo estoy en el medio qué es lo que no podés lograr qué es lo que te puede ir mal no condenes tu vida por una estúpida decisión el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia nos ponemos de pie